La Alcaldía de Bogotá dio a conocer un anuncio importante para los bogotanos que se movilizan a diario en Transmilenio, y tras varios días de reuniones, finalmente se definieron los precios que quedarán para este año 2024. Desde la Secretaría de Movilidad, se pudo confirmar que el pasaje se mantendrá en 2950, un beneficio para los bogotanos que lo usan. En cuanto al servicio del bus zonal SITP, la tarifa desde el próximo 12 de febrero será de 2950 pesos, teniendo un incremento de 200 pesos y quedando unificado con el de Transmilenio. Se anunció que para 2024 la tarjeta Tu Llave costará 8000 pesos para quienes la adquieran por primera vez. También se dio a conocer que la tarifa del pasaje tendrá un descuento para ciudadanos con CISBEN y adulto mayor de 2500 pesos, precio que beneficiará a más de 2 millones de personas en la ciudad. Otro de los beneficios que hay para este 2024 es obtener la tarjeta Tu Llave Plus especial. Esta es para personas con discapacidad permanente. Con esta tarjeta, aquellas personas podrán acceder a un subsidio mensual de 29500 pesos. Para acceder a cada uno de estos beneficios, esto es lo que debe hacer. Para el subsidio para adultos mayores, se debe acudir a un punto de atención Tu Llave con el documento de identidad y el certificado de afiliación al CISBEN con puntaje inferior a 57,50. Para el subsidio para personas con discapacidad permanente, se debe acudir a un punto de atención de Tu Llave con el documento de identidad y el certificado de discapacidad expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Ser mayor de 16 años. No ser beneficiario de otro incentivo de Tu Llave. No tener registros negativos por mal uso del sistema. Tener la tarjeta Tu Llave activa y personalizada. Sin embargo, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, advirtió junto al anuncio que en seis meses revisaremos estas medidas. Si el número de colados baja y el gobierno nacional nos confirma su apoyo, podremos mantener estas tarifas. De lo contrario, nos veremos obligados a subirlas. Está en manos de todos. ¿Qué opina de estas tarifas?